Estamos en esta oportunidad en un sauna de la avenida Perú, de la cuadra 38, sauna Calos. Se está haciendo una inspección sanitaria de rutina, en la cual se han encontrado algunas faltas desde el punto de productos para el consumo humano, como esta gaseosa que estaba vencida desde el año 2021. Hemos encontrado las toallas que se les brinda a los bañistas que vienen a Cal Sauna en el lugar de proceso, en el lugar donde preparan los alimentos, donde preparan el jugo y todo ello. Así mismo se ha podido encontrar dentro de las bañeras presencia de algas, presencia de moho, inclusive dentro de las canaletas. Deberían hacer un control microbiológico de las bañeras, de las cuatro pozas que tienen. ¿Por qué? Porque eso es un peligro para la salud pública, para los bañistas que vienen acá a pasar los momentos acá en el sauna. Todas estas actividades se vienen marcadas en lo que nos ha propuesto nuestro alcalde, Hernán Cifuentes, en recuperar el principio de autoría del distrito. Estamos haciendo las intervenciones sanitarias en todos los locales, así que se les pide al resto de vecinos que se pongan en corriente, que tengan bastante en cuenta las fechas de vencimiento de los productos para el consumo humano. Y en el caso de los aunas, piscinas, que tengan la autorización sanitaria, que tengan los exámenes microbiológicos que son de ley.